Si pudieran construir una cabaña aquí en Mazamitla, ¿a quién contratan? ¿A un arquitecto, a un ingeniero civil o a un maestro albañil? Yo a un arquitecto. Yo creo que a un arquitecto también. ¿Por qué? Porque pues las enseñanzas que les dan en la universidad creo que son las mejores, independientemente del conocimiento a priori que pueda tener un albañil. Súper bien, ¿por qué? Yo creo que al arquitecto por la distribución del espacio y por los cimientos quedará muy bien la cabaña. A un maestro de obra. ¿Por qué? Porque para mi punto tienen más experiencia y a veces son más aprendizaje para hacer las cosas. Ok, ok. ¿Cómo te gustaría un diseño aquí en Mazamitla? Que conserve la naturaleza y se lleve bien con la naturaleza. Estético hacia la naturaleza que sea posible. Si pudieran construir una cabaña aquí en Mazamitla, ¿a quién contratan? ¿A un arquitecto, a un ingeniero civil o a un maestro albañil? A un ingeniero civil. A un ingeniero civil. ¿Por qué? El ingeniero civil se puede realizar desde los cálculos hasta la construcción de la misma. Súper. No, pues lo mismo que mi compañero es el bueno para eso. Súper bien. A un arquitecto. ¿Por qué? Porque conozco el trabajo de los arquitectos debido a que mi hermana es arquitecto y tiene proyectos muy, muy bonitos. Si pudieran hacer una cabaña aquí en Mazamitla, ¿a quién contratan? ¿A un arquitecto, a un ingeniero civil o a un maestro albañil? Al maestro albañil. Ok. Al maestro albañil. Súper. ¿Por qué? Pues porque el maestro albañil de aquí, pues me imagino que va a ser propio aquí en Mazamitla. Va a conocer los terrenos y pues cómo está todo. En cambio, si contratas un arquitecto o un ingeniero civil, probablemente te haría el diseño y conozca las estructuras. Gracias por el maestro albañil, pues yo creo que es un tema. Súper bien. Yo creo que porque ha hecho la mayoría de las casas aquí en Mazamitla. Ay, qué buena pregunta. Siento que los tres hacen un muy buen equipo, o sea, no podría demeritar del trabajo de ninguno. Creo que los tres aportarían cosas muy buenas respecto a su área para poder construir la... ¿Contratas a los tres para que hayan equipo? Completamente. Si pudieran construir una cabaña aquí en Mazamitla, ¿a quién contratan? ¿A un arquitecto, a un ingeniero civil o a un maestro albañil? Yo creo que a un maestro albañil porque igual tengo conceptos y pues más o menos formación en arquitectura, entonces yo lo podría orientar. Súper bien. Y pues me ahorro un varito, ¿no? Pues yo creo que estaría padre hacer una mezcla de los tres, aunque, bueno, en este caso el arquitecto que quizá tiene una perspectiva más estética, el maestro albañil que pues tiene toda la parte técnica, ¿no? Y que pues tiene una gran experiencia y pues el ingeniero para temas de todo lo que tiene que ver con el suelo y demás. Entonces, no sé, a lo mejor una mezcla de los tres. Súper bien en conjunto, ¿y tú? Yo también al maestro lo contrataría. ¿Por qué? Porque creo que de repente creemos que por tener una profesión pues ya lo saben todo y hay personas que se han dedicado eso toda su vida desde bien chamacos y que a lo mejor pueden tener todos esos conocimientos, también obviamente dependería del maestro, ¿verdad? De un arquitecto. ¿Por qué? Porque tiene planeación sobre la obra y distribución de espacios. Súper bien. Aprovecharía mejor los espacios. Súper, súper.